La víctima ha solicitado por escrito la interrupción legal del embarazo, la madre de la víctima también, han firmado un consentimiento informado y hay un pedido del fiscal de activar este protocolo. Cuando se activa el protocolo, en la ciudad de San Pedro, se hace la ecografía y se comprueba que la niña está de 23 semanas y media. El protocolo de la provincia es hasta 22 semanas, se le envía la nota al fiscal y se le contesta que está fuera del protocolo, el fiscal no contesta, legalmente el caso sigue en el Ministerio de Salud, con lo cual ante esta edad avanzada y el riesgo que corre esa niña, se procede a trasladarla al hospital materno infantil, que es el hospital de mayor complejidad de la provincia y donde mayor seguridad se le va a ofrecer a esta niña. Se procede a darle garantía de derecho a esa niña y a esa madre y el equipo completo decide que el mejor método, más seguro para esa niña, es la cesárea, método que a su vez permite de alguna manera contemplar la posibilidad que si el neonato nace con vida, esté en el lugar más seguro para poder tener posibilidades de supervivencia dentro de la neonatología, que es la más completa de la provincia, mejor que cualquiera de las privadas. Una niña de 12 años está siempre en riesgo, si no se le hace procedimiento, si se le hace procedimiento, si se le hace un tipo de procedimiento, porque lo normal y habitual es que una niña de 12 años no se embarace, su cuerpo no está preparado fisiológicamente para eso, o sea que esta niña está siempre en riesgo. Acá lo que hay que hacer también, no sólo proteger a esa niña, tratar de proteger la nueva vida, sino también proteger a los equipos sanitarios, porque este caso termina judicializado si procedes, termina judicializado si no procedes. Y medicina no es matemática, yo me he comunicado con la jueza del caso y hasta acá vamos a proceder como marca la ley. ¿Cuándo sería? Mañana a la mañana. ¿Hay tiempo entonces de que puedan ingresar alguna medida judicial? Desconozco los tiempos judiciales, como ustedes saben, soy médico, así que si entra algo contestará a nuestros abogados y verá el juez qué hace. Ahora, digo, hay una niña en riesgo, mientras más se dilate, más riesgo corre la niña.